Bienvenido Junior, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Y tú, cuéntame, gracias por la oportunidad. No, no, gracias a usted y que sea bienvenido. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo le está yendo los campos de entrenamiento? Que sabemos que está por allá. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Todos están marchando como queremos. Gracias al Señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno Junior, antes que nada, queremos saber de dónde naces, qué te motivó a jugar béisbol y cómo fue esa firma tuya ese día, nájanos. Bueno, primeramente, mi nombre es Junior Malde, para que no me conocen, de República Dominicana. Soy de Juan Tomás, cerca del sector La Victoria. Nací por allá, gracias a Dios. Y empecé a jugar desde los 11 años. Me motivó eso porque todos los amigos míos jugaban y yo los veía jugar. Y a mí me gustaba jugar también. Y decidí dedicarme a eso. Y eso empezó cuando tenía 11 años de edad. Y hasta el sol de hoy, seguimos en pie. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, Marego Junior. Sabemos que, bueno, este año puede tener la oportunidad. Un saludo allá, Edgar Torrentegas. Es un piloto de motos, pero de lo que hacen aeróbico y de todo arriba. Allá en España. Ya fue entrevistado por nosotros hace un tiempo. Y hay que enviarle su saludo, ¿verdad? A todos los deportistas que se conectan, que hemos entrevistado, le enviamos saludos. Y a Lauren, que va a ser entrevistado el sábado, es un panameño futbolista que está jugando en las divisiones de España. Bueno, Junior, cuéntanos. Entonces, ¿qué tan difícil se te hizo firmar? Bueno, primeramente no se me hizo decir que tan, tan difícil. Porque desde que yo empecé a jugar, yo siempre tuve fe. Y yo siempre creí en mí. Yo por dentro de mí decía, yo no me quedo sin firmar. Porque yo estoy demasiado enfocado y yo sé que yo tengo para firmar. Yo no me quedo sin firmar. Y me dediqué a eso. Y me dediqué a eso. Aunque hubiera un momento difícil, pero lo logramos. Gracias a Dios, lo logramos. Y me siento bien. Tu primer equipo no fue, tu primer equipo no fue Los Gigantes. Sabemos también jugarte con Kansas City, ¿verdad? Sí, firmé con ellos. Sí, firmé con ellos. Cuéntanos. En el 2012, 25 de junio. Bueno, ese fue mi segundo contrato porque yo firmé en mayo. Pero salí con un problema en el raso. Y después ahí reemplazamos el contrato. Y lo hicimos de nuevo el 25 de junio del 2012. Y de ese entonces empecé a jugar con ellos hasta el 2020, que fue el año pasado. Pero mi segundo equipo son estos ahora mismo, los Gigantes de San Francisco. Ok. Bueno, sabemos que te ha ido bien aquí. Tiene una tremenda efectividad como lanzador en la Liga Dominicana. Con los Gigantes del Cibao. Bueno, ahora no sé por qué los Gigantes del Cibao salen de ti. Porque con esa efectividad tan buena. Yo creo que es un negocio, un negocio. Y uno tiene que entender que es un negocio. Donde quiera que uno vaya, uno tiene que entender que es un negocio. Que hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Excelente. Pero una pregunta. Antes de tú firmar con los Gigantes del Cibao, ¿cuál era tu equipo de infancia? Ah, mi equipo de infancia allá en Dominicana. Siempre ha sido el escogido. Los leones del escogido. Sí, ese era mi equipo. Bueno, ese era mi equipo todavía. Siempre me ha gustado. Sí, los leones del escogido. La capital, Sangre Roja. Ah, no, no. Uno no sabe si... Bueno, ¿ya lanzaste con los leones? ¿Has tenido la oportunidad o todavía? No, no. Mi segundo equipo ahora van a ser los Toros. Ahora allá en Dominicana también. Debuté con los Gigantes en 2018, 2019. Y el 20, poquito, pero jugué con ellos ahí. Y ese fue mi primer equipo que me dio la oportunidad de jugar allá. No, y ahora, bueno, ese tremendo equipo que llevó a los Toros del Este este año, ahora tú te unes a ese complemento. ¿Qué esperas de ese equipo? Un saludo ahí a Gabriel, ¿verdad? A Gabriel Sabrego, que también fue entrevistado por nosotros. El piloto de automovilismo de México. Qué bien. No, nosotros hemos entrevistado de todo. Esos saludos siempre van. Me estoy dando cuenta ahora, sí, me estoy dando cuenta. Cuéntanos, Junior, ¿qué esperas de los Toros del Este, tu nuevo equipo ahora? Bueno, según como yo lo he visto últimamente, ellos van a hacer muchas cosas. Y más con esos cambios que están haciendo allá. Yo espero que 2021-2022 va a ser todo lío con Lío Mediante. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Tú sabes que esa partecita uno la destaca. Venga, ahí está saludando a Gabriel. No, esa partecita vamos a destacar. Tú, ¿no? Ya tú, venga, lo fanático. Ay, mi madre. Ay, todo. No, y ¿qué esperas con ese nuevo equipo de los Gigantes de San Francisco allá en Grandes Ligas? Es que este año, sabemos que firmaste un contrato de Liga Menores, pero con invitación a campo de entrenamiento. O sea, ¿te ves en Grandes Ligas este año? Sí, me veo, me siento como seguro en el equipo. Veo que hay oportunidad y estoy viendo mucho interés en mí. Todo está en la mano mía y en la mano de Dios. Que según cómo me vaya, yo creo que este es el año de debutar con los Gigantes. Si Dios quiera, estoy seguro. Bueno, pues ahí anda Johnny Cueto. ¿Te ha dado algún consejo o algo? ¿Cómo te llevas con los dominicanos que están allá en San Francisco? Sí, aquí está él. Hemos hablado, no mucho, pero siempre ahí cuando estamos en práctica y estamos juntos. Siempre nos mantenemos conversando y eso. Y los compañeros de aquí son buenos también, los dominicanos siempre están muy unidos donde quiera. Y he recibido mucho apoyo de ellos, sí, de la mayoría. Y gracias a Dios. No, y mira, ustedes son, según veo aquí en la lista que tengo, ustedes son ocho dominicanos. Hay ocho dominicanos, incluyendo personas que no están, que bueno, que están invitadas, ¿verdad? Ustedes son ocho dominicanos. Entonces, bueno, ya no dijiste que se llevan bien, pero ¿cómo es ese equipo de los Gigantes de San Francisco a nivel de ambiente? No solamente los dominicanos, sino el conjunto completo. De ambiente yo creo que son los número uno. Porque esta gente aquí son chéveres, siempre están chéveres contigo, pendientes de ti. Están pendientes de que tú estés disfrutando cada cosa que tú estés haciendo, como que no es con una presión, ¿me entiendes? Siempre es como que tú, un ejemplo, si tú vas a caminar aquí, ellos quieren que tú camines ahí, pero también quieren que tú disfrutes esa caminata ahí, ¿me entiendes? Así es que son ellos, siempre están, y siempre están pendientes de ti, para saber si tú necesitas algo, esto, y siempre están ayudándote. En el poquito tiempo que tengo aquí, eso es lo que he visto últimamente, y me está gustando, bueno, sí, está bien chéveres. ¿Quiénes te han quechado por ahora ya en práctica? Bueno, yo tiré la IDP hace como dos días. Me quechó un gringo ahí, Grande Liga también, y mañana me toca mi primer juego con ellos, con yo mediante, que veré quién me tocará quechar. Pero por ahora nada más fue él. Ah, no, no, excelente, excelente. Entonces, tus objetivos a corto y largo plazo, con el equipo que estás, y también con los todos del este, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo siempre he dicho que es un negocio, pero los planes míos son durar un buen tiempo aquí, allá en Grande Liga, haciendo mi trabajo, demostrándole a ellos que yo puedo, y que ir dándole confianza para que crean más en mí. Y en Dominicana, lo mismo. Yo siempre voy a dar 100% de mí. Si me necesitan aquí, aquí estoy. Si me necesitan allá, allá voy. Donde quiera que me necesiten, yo siempre voy a estar disponible. Porque lo mío, a esto fue que yo me dediqué, a esto fue que yo me dediqué, y a esto es que yo me voy a dedicar todo el tiempo, hasta que Dios quiera. Si Dios quiera. Te has enfrentado ya a, vamos a decir, bueno, estabas en los gigantes, te has enfrentado ya en la serie Gigante Águila, ¿no? Sí. ¿Te has podido enfrentar a las águilas? Sí, he podido. ¿Qué tal esa adrenalina? Esa rivalidad de águila y gigante, ¿qué tal? Bueno, está fuerte, está fuerte. Pero las águilas son buen equipo siempre, siempre, siempre. Pero la rivalidad está encendida. Pero uno siempre busca la manera de combatir con eso. Uno siempre está haciendo su rejuego, su cosita, para que las cosas le salgan bien. Como siempre, hay días malos y hay días buenos, ¿me entiendes? Pero uno siempre va buscando la técnica, la táctica para batallar con eso. Pero la rivalidad está buena, está buena, bien buena. Aquí te están diciendo de que Gozadega, pero yo también veo que tú, tú, tú sabes, llama Gozadega. ¿Por qué Gozadega? Cuéntame. Bueno, eso me lo pusieron allá los muchachos cuando, cuando firmé. Me pusieron ese nombre y mira por dónde va el nombre todavía. Hasta ahora ha seguido el nombre. Hasta en el usuario lo tengo. Y todito me conocen así en el complejo cuando firmé también, mi compañero. Y todito por mi familia, un viaje, todo, 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 me conocen así. Tú sabes que a uno siempre le ponen su sobrenombre, su cosita, y ese se le va a quedar. Y hasta el sol de hoy. No, no, por excelente. Me gustaría saber, antes de terminar, dos cosas. Primero, ¿cuál era tu jugador favorito de infancia, verdad? Espero que a ti te gustaba. Y segundo, me gustaría que le mandes un mensaje a todas las personas que desean ser beisbolista profesional, como él es usted. Bueno, mi jugador favorito siempre ha sido Pedro. De todo el pinche dominicano siempre ha sido Pedro. Por su gran trayectoria, todo lo que él hacía ahí arriba. Cuando él se ponía ahí era una sola cosa, siempre batallando, un guerrero. Tú sabes, no hay nada que decir, porque tú lo conoces. Ese siempre ha sido mi pelotero, gracias a Dios. Y consejo, bueno, consejo yo le doy a los muchachos ahora mismo. Que si ellos deciden escoger esta carrera, que lo hagan bien. Porque uno decide esto cuando está jovencito. Y si tú decidiste eso, eso es lo que tú tienes que dedicarle el tiempo. Tú no puedes decidir una cosa y hacer esto por aquí y la otra por allá. Siempre tienes que dedicarte a esto, porque en esto se llega lejos si tú quieres. Si tú no le das dedicación y amor, tú no vas a llegar lejos. Pero si te dedicaste, puedes llegar lejos, lejos, lejos. Y que trabajen fuerte siempre y que anden por las reglas. Que Dios no se queda con el sudor de nadie. Eso es lo que yo siempre digo. Dios no se queda con el sudor de nadie. Esa frase me encanta, de verdad que sí. Y la uso mucho y es verdad. Dios no se queda con el sudor de nadie. Si tú trabajas, él te va a premiar, aunque sea con algo. Pero te premia. Claro, eso es lo que yo por el tiempo he dicho. Y he pensado. Me gustaría saber algo más. ¿Has conocido a Pedro Martínez personalmente? ¿Ya ha tenido la oportunidad? No, nunca lo he tenido, no. Pero espero tenerla con Dios mediano. Excelente. Bueno, Junior, gracias por esta tremenda oportunidad. Te deseamos muchas bendiciones, éxitos, ¿verdad? Que este año te vaya súper bien y que puedas estar en la Grandes Ligas como deseas. Y bueno, que luego también vengas con los toros y me imagino que con Lino Rivera al mando. Gracias, gracias, de verdad, que Dios te escuche y gracias a ti por la oportunidad. Tú sabes, siempre estamos aquí. Cualquier cosa nada más hay que decirnos. Y siempre daremos la bola. Bueno, no, excelente, gracias, Junior. Pero que sí, que se repita, aunque sea físicamente, allá en Estados Unidos, no tiene que ser aquí. No. Nosotros ya, aquí ya nosotros nos quedemos con, vea, ya. Con vos a Vega, ya. Está ahí, está ahí, el hombre. Lo vemos con Dios mediante estos horas y el tiempo de vivir. Bueno, Junior, gracias por la oportunidad, de verdad. La persona que está ahí en sintonía, recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube. Esta entrevista está subida por el Paddy TV. Solamente si Junior Marte lo autoriza. Si no, señores, ya. El que no vio la entrevista la más coja. Claro que eso está autorizado. Eso me ha dicho preguntarlo. Bueno, Junior, de verdad que fue un momento chévere. Gracias por todo y nos vemos en la próxima. Está bien, gracias a ti. Que pase buena noche. Igual.